Tengas todos una muy feliz buena noche. Feliz 26 de diciembre. Espero hayan tenido una muy feliz Navidad. Y también desearles que a pesar de todo este fin de año, para algunos nefasto, para otros difícil, desear que este año pueda irse con las mejores vibras. Y cómo no terminarlo con un freak show end of the year. Estamos aquí para celebrar AdPortas el año 2021, recargado con toda la energía y toda la buena energía que todos nos merecemos. Por favor, haznos saber abajo en los comentarios cuán animado estás para empezar este año 2021. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuántas ganas tienes de asistir a una fiesta de música electrónica? ¿Cuántas son tus ganas ocultas también? Entre muchas cosas de todo lo que has soñado este año 2020. Bienvenidos una vez más a Freak Show end of the year. ¡Suscríbete al canal! Este año fue algo peculiar. ¿Y a ustedes qué tal les fue? Comenten aquí abajo qué tal estuvo su 2020. A continuación, viene un DJ que nos hará viajar por los lugares más recónditos de nuestra mente. Me refiero a Hatrix, quien promete que su ser será cargado de energía pura. De hecho, estará llevado al Tech Trance y al Uplifting. Creo que este set nos hará viajar incluso a lugares cósmicos. ¿Qué tal les parece? Ahora, creo que es mejor dejarnos llevar por el set de este gran DJ. Con ustedes aquí en Freak Show Virtual Rave, el gran Hatrix. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.